Hola, mi nombre es Lucho, y soy artista visual de Costa Rica. Los abstractos son representaciones de los procesos mentales de captación universal por los que se destila un aspecto específico y emocional de cualquier objeto sensible, aislándolo de otros que forman parte del mismo y extrayendo sus esencias de lo exterior. En otras palabras, son muestras tangibles de la búsqueda del artista por emociones y sentimientos que se extrapolan de las imágenes más sencillas. Esta colección se compone de 100 obras creadas a partir de collage físico con intervención digital, y estará disponible pronto en The Mintmas. ¡Suscríbete al canal!